Una inusual obra de arte de una estudiante afroamericana de la Universidad Estatal de Sacramento, California, ha desatado una agria polémica. Para lograr su obra de arte, estudiante Cristina Edwards fotografió a dos hombres blancos como si pendieran ahorcados de uno de los árboles del campus universitario. Supuestamente, las víctimas son actores que no habrían sufrido ningún daño durante la representación. El objetivo de la representación ha sido sacar a la luz la injusticia social y el problema de la desigualdad que me afectó a mí y a mi comunidad, dijo Edwards en una entrevista a Fox News, asegurando que había arreglado el proyecto con la universidad. Pienso que es más impactante usar personas reales, lo que envió un mensaje más fuerte que un simple cuadro, dijo una de las estudiantes de la universidad. Por su parte, el centro ha criticado la obra y ha negado haber aprobado el proyecto. La universidad no aprobó el proyecto, y quiero asegurar a todos que estoy trabajando para hacer frente a las múltiples cuestiones planteadas por este incidente, dijo el rector Alexander González.